Diga, Luisi. Mamá. ¿Qué voy a matar? Luisi. Bueno, ya estoy sola. No, 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 no. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Agárrenos, la... Agárrenos, la... Ahí, la Luisi, la mamá. Ándale. A ver, mamá. ¡Mamá! ¡Ajá, cópá! En la cara, en serio, mi papá. Una, dos, tres. No se ríen. Yo los voy a matar. Con la paciencia que me abriven los ojos. No, muése, no, exacto. No, 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 no. Esta foto se la podía mandar a tu hija. Yo le voy a mandar el video. Espérenme, espérenme. A ver mamá, ya. Una. Una. Una, dos. Mamá, tres. A ver, sigue. A ver, sigue. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo salió? Marco, ¿sabes? No puedo ni tomarla. A ver. ¡Ah, otro pin de pierdo! ¡Ah, chingada, sí salió! No, venga, cae acá. Ya, vamos, una cosita, corre. ¡Ponte bien! ¡Ponte bien! ¡Pónganse, hagan bulla! ¡No hay bronca! Si no, no les va a tocar pasear. Oye, no les va a pasear. Ay, Juan, ya estás chuchul. Tan joven que te ves. Tan joven que te ves. Porque no se presenta la edad pequeña. Mi vida es de chiquilla. Ya le salió previo de esa moto. ¡Maya!